¿Cómo tomaste esta decisión de Diego de anunciar su retiro de la selección? Bien, bien porque ya lo veníamos conversando, sin duda. Lo habíamos charlado cerca del fin de año, después de que pasó el Mundial. Yo le decía que lo tenía que procesar, porque sin duda, eran muchos años ya, sin duda, dentro de este proceso tan lindo que ha sido con el maestro Tabari y todo su grupo. Y bueno, son, creo, entre juvenil y eso, lleva como 14 años, ¿no? Y bueno, como toda la vida, llega el momento y creo que era un momento importante ahora, porque vienen chicos con muy buenas condiciones, también lo hablamos, jugadores como Roland, que a él le gusta mucho, como el chico de Arcaeta, de Defensor. Y bueno, y algunos que están, como Hernández, ya, Estuani, con tal vez más años que estos chicos, pero que todavía tienen por delante un tiempo pronunciado. Ya Diego está en 35 años, creo que le ha dado a la selección mucho de sí, y sin duda él está contento de todo lo que le dio y todo lo que recibió, y sin duda, contento con el pueblo uruguayo, la respuesta que ha tenido desde ayer que dio la conferencia hasta el día de hoy, ¿no? Una decisión poco común para estos tiempos donde la mayoría de los futbolistas esperan que los dejen de citar. Bueno, te voy a decir lo siguiente, lo he conversado con algunos periodistas, y algunos también lo he dicho, es para estas regiones, ¿no? ¿Por qué? Sin duda, en Europa generalmente, y él que ha vivido tantos años en Europa, lleva 14, 15 años en Europa jugando, vos ves que los grandes jugadores hacen una conferencia en prensa, hacen su retiro, y yo creo que está bien, está bien, porque se deben muchas veces a ciertas respuestas que quiera el periodismo preguntar, y también a ello, sin duda, hablar de lo que ha sido su carrera, y a mí me parece que algo que se debería hacer acá, en estas regiones de América, ¿no? Pablo, cambiando el tema, ¿ves viable la posible llegada de Diego a Peñarol para la segunda parte del año? Bueno, es uno de los anhelos que tiene, sin duda, tenemos la familia, el padre, que tantos años jugué en Peñarol, y que tanto me dio Peñarol, y sin duda tuve una década espectacular de los años 60, y bueno, sería muy lindo, como yo siempre le dije, verlo salir con la camiseta de Peñarol, y bueno, esperemos, si no es a mitad de año, que sea fin de año, él tiene muchas ganas de jugar una Libertadores, ya me lo ha dicho más de una vez, y bueno, es una cosa que todo jugador, que haya jugado mucho en Europa, y haya jugado como el Champions, UEFA, la Libertadores, es una cosa también muy linda, uno que la jugó y la supo ganar, la verdad que es una cuenta pendiente que a él le queda, y que la quisiera hacer.